Mi nombre es Italia Méndez y soy parte del colectivo de mujeres de Atenco que obtuvimos una sentencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano. Nosotras y las organizaciones firmantes saludamos la publicación del informe sobre la violación sexual como una vulneración de derechos humanos grave y sistemática. En particular, celebramos que el texto retoma los estándares internacionales que sostienen que la violencia sexual puede ser constitutiva de tortura cuando es cometida por autoridades. Al respecto, denunciamos que en México la violación sigue siendo un frecuente método de tortura usado por agentes estatales en su mayoría fuerzas de seguridad, particularmente contra mujeres bajo custodia del Estado. Según cifras oficiales y de la sociedad civil, dependiendo de la entidad federativa, hasta el 38% de las mujeres arrestadas han sido víctimas de violación. Por ello, lamentamos que el Estado mexicano haya adoptado una narrativa que equivocadamente presume la erradicación de la tortura en el país y ante este contexto, presume de promover una política exterior feminista. La impunidad asociada a estos crímenes, incluyendo aquellos que han ameritado una condena internacional como los casos Mujeres de Atenco, Rosendo Cantú, Fernández Ortega y las hermanas González Pérez, lo refutan. Demandamos que el Estado fortalezca la institucionalidad para prevenir la tortura sexual y reparar estas violaciones de derechos humanos. En particular, a partir de la adopción de un robusto mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual contra mujeres, de la implementación de mecanismos de supervisión de operación de cuerpos de seguridad durante movilizaciones y la publicación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, pendientes desde 2017.